...presentante, digamos, el que pone, uno de los que pone la voz cantante en este tema y esta vez sí que ha sido contundente, ¿no? Leíamos un comunicado, o veíamos un comunicado que ustedes emitieron. Comentanos un poco de esto, el extracto de estas notas que se han presentado. ¿Cuál es el basamento que tiene y cómo se llegan a estos números? Que difieren bastante con lo que emite el municipio, ¿no? Sí, mirá, nosotros la verdad que desde los profesionales de la salud, los técnicos y todo el personal de salud, inclusive los de maestranza y todos los administrativos que trabajan en el hospital y en los diferentes centros, el trabajo que venimos haciendo hace más de un año, la verdad que es incansable y es muy agotador y satura mucho al trabajador de la salud. Desde el municipio se decidió empezar a dar datos de ocupación de camas y la verdad que no coincidía con la realidad ni siquiera ni de la provincia, ni del país, ni de la región, y mucho menos con el labor que está haciendo todo el personal de salud, ¿no? Entonces tenemos que salir a decir lo que realmente pasa en el hospital. Nosotros no tenemos problemas porque hablamos con la verdad. La realidad que el sistema informático del hospital, de historias clínicas digital, permite contabilizar las camas. Pero bueno, a veces la realidad que el sistema genera camas donde no las hay, donde las puede llegar a ver quizás en algún momento, pero que hoy en día no están activas, por ejemplo el centro de jubilados donde tenés 25 camas y no es un centro que por ahora está cerrado, que por suerte no se necesitan utilizar. Pero bueno, si vos metés esas camas que hoy no están en condiciones de ser utilizadas, que no tienen los profesionales para obviamente poder utilizarlas, porque tener 25 camas significa poner enfermeras a las 24 horas, la rotación de los profesionales médicos... ¿Esa previsión, Simón, ustedes han hablado con la Secretaría y no está esa previsión de convocar para esta emergencia, digamos, el personal suficiente? ¿O directamente no está? No, está la previsión en caso de que se requieran de una redistribución de personal, pero hoy en día no son camas utilizables, de hecho hay habitaciones donde figuran cuatro camas y en realidad hay dos colocadas en el hospital, con lo cual también se duplica el porcentaje de ocupación, se utilizan camas por ahí, no sé, unas que están para cirugías ambulatorias, que son camas de internación y las contabilizan como internación. A ver, son engaños numéricos que cuando uno va a las pantallas te dice, ah, pero a mí me da el 35% de ocupación. Sí, pero no es el real, no es el real porque el funcionamiento del hospital, no tengo los números de hoy, pero la semana pasada donde justamente si esa sale a decir que hay un 35% de ocupación había un 70, 60 y pico, 70. ¡Uy, el doble! Entonces es el doble. A ver, nosotros desde SICOP Central se hizo toda una revisión en todos los municipios y vos veías todos los municipios, 70, 80, 90 de ocupación, 95 de ocupación y Pinamar 35. Entonces nos resultó muy raro que salgan a decir esos datos cuando sabemos que no es real. Bueno, ustedes dicen entonces que es más del 60% la ocupación de camas reales. No tengo, es muy dinámico en ese momento, ahora no tengo los datos de hoy, voy a revisar los datos de hoy para ver en qué ocupación estamos, pero la realidad es que más o menos siempre de lo que dice el intendente es el doble la ocupación, porque son los números que ellos hacen. A ver, esto también implica una desvalorización principalmente para los trabajadores de la salud, porque el ciudadano que lee eso, ¿qué piensa? Que estamos bien. Que estamos trabajando un 30%, exactamente. Y eso implica también que tengan menos cuidados y eso implica que haya más infecciones. Entonces la realidad es que, y saturar más al sistema de salud. Entonces la verdad, nosotros creemos que no nos está haciendo bien a nosotros. Nosotros, por ejemplo, le pedimos por esta saturación, cansancio, agotamiento, por la exposición que tenemos, le pedimos un bono hace más de un mes, que ni nos contestó la nota que entró por mesa de entrada de los municipios, ni nos contestó el bono. Entonces saliendo a decir esto también es una forma de decir qué bono le voy a dar si están trabajando con un 30% de camas. Entonces a nosotros nos parece que la realidad es que el profesional de la salud está cansado de que no se lo tomen en cuenta, de que no lo valoren, de que lo menosprecien. Y sabemos que no es así. Que no es así como se está trabajando en el hospital. Le ponemos el cuerpo todos los días, nos exponemos todos los días, y la realidad es que ni siquiera nos valorizan en ese sentido. Bueno, la verdad que nos quedamos preocupados cuando leímos esta nota porque ustedes son contundentes en sus dichos, que la información que otorga el municipio es falsa. Sí, en cuanto al número de camas, hay una información que no es la real, porque la real es que la ocupación hoy de las camas funcionales que tiene el hospital, del personal que está trabajando y lo que se puede trabajar es más de lo que él dice. Lo que pasa es que ellos toman en cuenta unas camas potenciales que se pueden armar o terminar de agregar y utilizar con otros profesionales o con redistribución, y que hoy en día no está funcionando. Y hoy no, hoy no. Tampoco están los profesionales, como decíamos. Tampoco están los profesionales asignados o redistribuidos. Obviamente que estamos hablando que esas camas se abren en situaciones donde rebalsa, donde sí llegamos al 100% de las camas que hoy sí hay que contabilizarlas. Por eso esas camas no están en un 30%, esas camas están en un 60-70%. Y eso es lo que hay que cuidarse. La realidad es que si uno lo ve a veces con otros municipios, quizás estamos un poco mejor, porque el municipio donde ayer hablaba con gente de Mercedes, 95% de ocupación tienen. A ver, y nosotros, eso también te da una realidad un poco de lo que pasa en la salud, ¿no? Bien. Bueno. Simón, tengo una pregunta que por ahí tiene y no tiene que ver, pero estoy leyendo el Facebook de ustedes, creo que es el Facebook oficial, que tiene el logo de SICOP, y nace en Piramar, porque es el Facebook de la Asociación Profesional Técnico de la Salud Sesional Piramar, del sindicato. Sí, sí. Las gacetillas, todo el modo de escritura, digo, me observo, está escrito en lenguaje inclusivo. Sí, esas son, a veces, las descripciones se hacen en forma general, no es una cuestión solamente de Piramar, nosotros en las cuestiones de la parte de publicidad y de, ¿cómo se llama? Sí, de difusión. Sí, de difusión. Exactamente, de difusión, también lo bajan desde Central, y es una forma que se tiene desde SICOP Central también, y que nosotros la hemos adquirido. Bueno. Bueno, Simón, ¿por ahora es solamente el comunicado, o tenemos que esperar algo más en relación a estos temas? Nosotros estamos, la realidad que también el momento de la pandemia y de la cantidad de casos no nos ayuda para poder hacer alguna movilización y ese tipo de cosas. Si estamos en asamblea permanente, se va definiendo qué es lo que va pasando día a día, y la idea también, la otra vez estuvimos con unos concejales demostrando esto, mostrando cómo los números no eran los reales, y bueno, veremos si podemos acercarnos por ahí al HCD a explicar esto que te estoy explicando, cómo los números no son los mismos para nosotros que para el Intendente. ¿No debería desembocar, digo, me pregunto, ¿no debería desembocar, dado que los involucra en forma directa, en una denuncia penal? ¿Por la malversación de información? ¿Por qué está en juego la capacidad de la protección de la gente? Perdón, Simón, es lo que vos nos explicaba. En realidad, lo que se toma son más camas de las que deberían tomarse, pero ¿esas camas existen? A ver, hay camas que existen, camas que no existen, lo que yo hablo, estoy hablando de la utilización de esas camas, de si están funcionales o no. Ok, ok. Entonces, vos agarrás el sistema y el sistema te da el número que te pasa el ejecutivo. Lógico. El asunto, cuando ves el sistema, decís, acá hay 10 camas, pedí estas 10 camas, a ver, y las mirás, y están en un lugar cerrado, sin oxígeno, sin enfermero, pero funcionalmente no andan. Bien. Entonces, vos hacés una denuncia penal y numéricamente te dicen, mirá, yo las camas las tengo. Por eso, por eso te digo. Claro, pero si ustedes tuvieran que operar en este sistema, ¿no podrían dar la asistencia? Porque quizás no estaría la infraestructura al lado de esas camas. Bueno, ahí estará la habilidad del municipio para poder funcionalmente hacer que esas camas anden. Con los profesionales, con la redistribución de personal, con el material. Ahora, mientras no pase esa situación, nosotros no podemos hacer una denuncia penal sobre eso. O sea, a ver, vos me decís, las camas que están allá no tienen oxígeno para el paciente internado con coronavirus, perfecto, pero yo no puedo hacer una denuncia de algo que no pasó. Claro, claro. Pero sí, estamos advirtiendo que la manipulación de estos datos no generan responsabilidad sobre el accionar de la población para cuidarse. Como mínimo. Sí, sí, sí. Como mínimo. Más la desvalorización de los trabajadores de la salud que eso ya lo venimos sufriendo hace más de dos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, Simón, te agradecemos el contacto. Por favor, un abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, escuchábamos a Simón Cobri y nos explicó este comunicado duro que emitió... Por eso lo veo en los términos en los que se escribe... Bueno, pero no configura... Esa es una acusación directa, ¿no? Sí, pero no configura un delito esto, no es eso, no es eso. ¿Y en la prevención de un delito? Es como... ¿Y en la prevención